La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. El matemático además tiene la amarilla, es para vos. Para Brian Castro, reclama pozas, reclama canales. Ahí está el matemático señalando el punto fatídico. Marcó penal a favor de Motagua. Le están reclamando al cuarto oficial, se lo quieren comer vivo. Repetición ficosa, comprometidos a ser mejores. Rechaza a Evalo, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Para mí no. Para mí busca... El contacto es con Jesús Canales, aquí el cabezazo de Evalo. Quiere empalmar y empalma Dispa. No, para mí no falta penal. Para mí no. No, tampoco, de acuerdo. No es falta penal. Ahí hay problemas. Aquí la vamos a ver de nuevo. Cuando quiere disparar, es Dispa. No, no, no es falta. Va por la pelota. El defensa... Y el que hace contacto es el jugador de Motagua, el jugador del vida. Sí, en él. Exactamente. Hay problemas. Hay problemas. Sí, está pesando lo del número de goles en el campeonato. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que ahí va. Y lo van a expulsar. Van a expulsar a Orlin Peralta. Y, ojo, no debe hacerse. Es lamentable lo que acaba de hacer Orlin Peralta. Y luego acá también, y se ve el portero. Se van los dos. El matemático se metió en líos después de marcar una falta penal inexistente. Vamos a ver la toma, porque se ve incluso que el portero va a perseguir para agredir físicamente a Orlin Peralta. Bueno, toda acción hay una reacción. Sí. Oveo enamorado reacciona de esta manera porque algo sucedió. Como veo enamorado, ahí en su portería, la repetición ficosa comprometida a ser mejores. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va, ahí va. Ah, es que le fue a decir algo. Le fue a decir algo. Y esto, por ojo sale la carrera, ¿no? Le fue a decir algo. Algo le fue a decir Orlin Peralta para... ¡Gol! No cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta porque hubo invasión. No cuenta porque hubo invasión. Me parece que hubo invasión. Y la invasión fue simultánea o fue de Motagua. A ver, compañeros, en la móvil si la repiten, por favor. Porque para que repita el penal es porque hubo invasión. El árbitro determina que se tiene que repetir el penal. Se tiene que repetir el penal porque hubo invasión. Si se hubiera movido el portero no sirve para nada porque había marcado Junior. Sí. Pero cuando se da una invasión simultánea o del equipo que ejecute el penal y anote el equipo que está ejecutando, se tiene que repetir. Vamos a ver de nuevo. Ahí está el matemático que hoy está implacable. Y están viendo los asistentes que no hay invasión. Listo, le pone más nerviosismo a Junior Luis Aguirre. Se le mueve Ricardo Canales. Se le mueve Canales. ¡Gol! ¡Gol del Motagua!